Hola amigos, antes de pasar a ver este triste video, quiero recordarles que aquí en la descripción tenemos la mejor aplicación de noticias de fútbol, se llama OneFootball y con ella estaremos al tanto de lo último de todos nuestros equipos favoritos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional lo mejor es que es completamente gratis y de esta manera apoyas mi canal, así que ¿qué esperas para descargarla? Así que bueno, vamos a pasar a ver este triste video donde el caballo Márquez confronta a los hinchas de Millonarios Marica, apoya, 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 hay que apoyarlo Hay que apoyar, hay que apoyar Hay que apoyar, hay que apoyar Hay que apoyar, hay que apoyar A todos Ricardo No me sentiero, por favor, no me iba a ir, tranquilo Caballo, se puede, marica, vamos Ricardo, se puede Bueno, ¿qué opinan ustedes acerca de este video, de esto que acabamos de ver, no? Márquez provocando a la hinchada Lo primero que tenemos que preguntarnos es Márquez, ¿qué haces ahí? La hinchada está caliente Un partido muy complicado, un partido muy difícil Un hincha que quiere triunfo, un hincha que quería ganar Ganarle al junior, porque obviamente necesitamos el título Y Márquez, tú desafortunadamente no has hecho absolutamente nada ¿Qué haces ahí? Incluso puede llegar algún desadaptado que te tire algo Y te joda Entonces, Márquez, no puedes estar ahí Primero Segundos Es un video triste porque Una cosa es el jugador en la cancha Y otra es como persona Y desafortunadamente A Márquez no le ha ido bien Futbolísticamente en Millonarios Pero como persona se debe sentir también muy mal Y le da a uno pesar Le da a uno pesar ver esta situación La cara del jugador Casi que triste Ustedes no sé si lo vieron Pero cuando iba a entrar a la cancha El jugador no tenía actitud Estaba, se veía mal Se veía mal desde que iba a entrar al terreno de juego El profesor le decía Ánimo, ánimo Y el jugador estaba decaído Estaba mal Solo cinco minutos en cancha Solo cinco minutos en cancha Pues, ¿qué no se va a sentir mal? ¿No? Como jugador profesional Pero no podemos Tampoco cegarnos Una cosa es meternos con él como persona Y otra es como futbolista En Millonarios necesitamos Personas buenas O, bueno Necesitamos personas buenas Porque si uno no es una buena persona Pues, ¿para qué vamos a traer aquí porquerías? ¿No? Pero Tenemos que enfocarnos más En lo futbolístico Por favor Necesitamos delanteros No seamos hipócritas Sí, Márquez puede venir aquí con cara triste Pero sabemos que no Hay delanteros Y esto es por culpa de las directivas El jugador El pobre Es que tampoco le podemos achacar todo al jugador No le ha ido bien en Millonarios Bueno, pero ya superemoslo Ya, Márquez Puedes irte a otro equipo Puedes triunfar en otro equipo No siempre Cuando llegas a un equipo como Millonarios Que tiene tanta presión Tanta grandeza Y en la que tienes que tener jerarquía No te va a ir bien No te va a ir bien Y este es uno de los casos A Márquez No le ha ido bien Y tenía que haberse ido hace rato ¿Por qué no? Seguir triunfando en el Unión Magdalena Después que vaya a triunfar en otro equipo Pero Es por el bien del jugador ¿No? Como persona Esto no le hace bien a nadie Si ya fracasaste Futbolísticamente en un equipo Tienes que irte Tienes que No sé Renunciar Buscar una mejor opción Regresar a la Unión ¿Vale? Pero es que esto no le hace bien Tampoco al jugador Y los hinchas Obviamente Tenemos que Mirar Lo que es el fútbol Obviamente Sin ir a perjudicar A los jugadores Que son personas Que es lo primero que yo les digo Son personas Antes que futbolistas Pero entonces Ahora salen a decir No, que pobrecito Márquez No, que es que Ahora es el goleador ¿No? Ahora es el goleador Por ejemplo Veía algunos comentarios ¿Vale? Vamos a ver algunos comentarios Independientemente Independientemente Del nivel de un jugador Todo El que porte la camisa De millos Se debe apoyar Los culpables No son los jugadores Sino quien los trae Si En parte Tiene razón Obviamente Uno como hincha De millonarios Tiene que apoyar Intentar apoyarlos A todos He criticado Mil veces A muchos jugadores Pero obviamente Uno quiere que triunfen Porque es el equipo De nuestros amores Y sin ninguna duda Los que tienen la culpa Son los de arriba Eso ya lo he dicho Una y mil veces Pero pues a la gente Se le olvida Con Con un par de triunfos A la gente Se le olvida Con un par de triunfos A la gente Se le olvida Por qué crisis Está pasando A los millonarios A través de los años Que siempre es lo mismo Como si fuera La culpa del man En la cancha Están 10 más Con el que no son capaces De hacer un gol El reclamo Debería ser generalizado Y Ni por esas Porque un equipo Porque es un equipo Falto de experiencia Y esto no es culpa De la mayoría De jugadores Si uno No le puede echar La culpa A uno A dos Pero Si sabemos Que no hay delantero O sea No seamos hipócritas Cuando no había arquero Lo dijimos No hay arquero Porque ahora tenemos Que ser hipócritas Porque el jugador Sale triste No Si Márquez No pudo triunfar En millonarios Puede buscar Otra mejor opción Y las directivas Tienen que entender De que si no sirvió Pues no sirvió ¿Cuál es la insistidera? Por favor No seamos hipócritas Ahora Ustedes saben Todo lo que gana Márquez Ahora el pobrecito Márquez ¿Saben cuánto dinero Gana solamente Por estar ahí En la banca? ¿Cuántos millones No gana este jugador Por estar El pobrecito Márquez Por estar ahí En la cancha? No se amigos O sea Por estar ahí En la banca No se No se amigos No se Es tan fácil Ver Los toros Desde la barrera Y hacer jugadas En la imaginación Pero en la realidad Es estar en la cancha Fiel hincha de Millitos Pero hace muchos años Que no voy al estadio Y era el plan familiar Y todo por este tipo de gente Y de malos hinchas ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Cuántos de nosotros No desearíamos Estar en la cancha? ¿No? Amigos Son profesionales Tenemos que exigirle Como profesionales Por favor Por favor Ellos les pagan Por jugar al fútbol Que lo intenten Hacer medianamente Medianamente bien Estoy completamente seguro Que muchos de ustedes Lo harían mejor Que los delanteros Que tenemos En la cancha Y es que No Y esa es la típica Excusa del hincha No Es que Una cosa es decirlo Y otra cosa es hacerlo ¡Ja, ja, ja! No somos profesionales Tenemos que exigirles Como profesionales Y repito Aún así Viendo el nivel De algunos jugadores Creo que muchos Lo harían mejor Que Muchos que no son profesionales Lo harían mejor Que ellos No comparto Esta situación Con el caballo Márquez Lo repudio Además de De ser en mi tribuna Lo único Rescatable Es la actitud Del jugador Que siempre Ha dado la cara Y tiene carácter Para afrontar Toda la situación Es otro de los comentarios Que dicen Sí, el jugador Tiene personalidad Y Bueno Y es lamentable Y da tristeza De todas maneras Porque el jugador No lo debe estar pasando bien Internamente No le dan minutos La mayoría No lo queremos Ya en el equipo Es que no le ha ido Para nada bien En millonarios Es crítica Es muy criticado Pero para eso Hay que buscar opciones Él todavía Tiene un gran futuro Por delante Si millonarios No fue la opción Hay muchísimos equipos En Colombia Y en el mundo En los que de pronto Sí puedes triunfar Pero es que eso De seguir insistiendo Y de seguir insistiendo Y de seguir insistiendo Todavía hay hinchas Que dicen No, es que creemos en ti Pero si no he hecho nada Pero si no he hecho Absolutamente nada Sino solamente el ridículo Futbolísticamente hablando No por eso No por eso tenemos que atacarlo Como persona Y acabarlo Pero si esto también Como decía uno de los comentarios Es culpa de los de arriba Es culpa de las directivas No puedes renovar a alguien No puedes seguir intentando Con un jugador Que no ha mostrado Nada Que no ha hecho Absolutamente nada Y todavía hay algunos Hinchas ciegos Que dicen que no Que sí Que es que confiamos en ti Por favor Que porque le dan Solamente cinco minutos Al final Y no puede hacer nada En ese tiempo Cuántas veces El profesor Alberto Gamero No le ha dado la oportunidad Le ha dado un tiempo En algún momento Muy pocas veces Ha sido titular Y no ha hecho nada Pero por favor ¿Por qué los hinchas De millonarios Hay veces son tan tercos? No entiendo Si no fue Pues no fue Y listo Hay que mirar Hay que mirar Nuevas opciones Futbolísticamente Porque por esto Es que no salimos Campeones Y después No pues no pasa nada Lo intentaremos El próximo semestre Entonces pues Ojalá 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 Ocurra algún milagro Ojalá Pues Márquez Como dicen algunos Hinchas de millonarios Tenga ese nivel Oculto Súper oculto Que lo explote Que lo explote De la nada Y se vuelva El super goleador Porque necesitamos Título Esta hinchada Necesita título Urgentemente Y no podemos Seguir con las mismas Excusas Y no podemos Seguir con lo mismo De cada semestre Entonces Esperemos a que Márquez Esperemos a que Jair Esperemos a que Entonces Erazo Se vuelvan Los super goleadores Y volvemos a conseguir Un título En 5 En 10 años A que estos jugadores Cojan nivel Amigos Cuando no se puede Pues no se puede Listo Si te fue mal Si te fue mal No importa Hay muchas más opciones Hay muchas más oportunidades No te acabas como persona ¿Vale? No sufres como persona Y de pronto Puedes triunfar En otro equipo Pero yo no se Cuál es esa vaina De que sigamos Y que sigamos Y que sigamos Y que sigamos Con jugadores Tan limitados Si no pudiste Pues no pudiste Ya No pudiste en millonarios De pronto En el Unión Te vaya excelente De pronto vayas en Vigado Te vaya bien No se Hay jugadores Que por ejemplo Que llegan a millonarios No hacen absolutamente nada Se van para Nacional Y por allá la rompen Así es el fútbol Y así es la vida Pero Ahí siga Insista 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 Y ahora con el pobrecito Ahora pobrecito Márquez Que está triste Ya quisiera yo Estar allá triste Banqueando en millonarios Y ganándome la cantidad Tan grande De dinero Que ganan Pero bueno Así es el fútbol Que opinan ustedes De estas imágenes El caballo Márquez Que Confronta A los hinchas ¿Vale? Confronta Si le dice a un hincha Que siga hablando Que siga hablando Que siga hablando Pues Mientras él está ahí ¿No? Es que no entiendo Primero Que hace ahí O sea Que haces ahí Márquez No puedes estar ahí Por eso Porque el hincha Está caliente Porque el hincha Está molesto Porque el hincha Quiere título Y pues Tú no has hecho Absolutamente nada Para intentar Para intentar conseguir eso ¿Vale? Y sí Puede que no Que hay que apoyar Sí hay que apoyar Hay que apoyar Pero ya no más O sea No más No más Si no funcionó Pues no funcionó Pasemos la página Miremos otras opciones Pero bueno Ya veremos a ver Qué es lo que pasa Con Márquez Con algunos otros jugadores Que pues Que no han hecho nada Se da igual Se le nota molesto Se le nota triste Y eso Eso tampoco es chévere O sea Eso no es bueno Repito Mentalmente No le hace bien Al jugador Él necesita Pronto un equipo Que le Con menos presión ¿Vale? Con menos presión Quiso venir a Millonarios Y triunfar Y por ahora Pues no No lo ha conseguido Entonces A ver Solamente quería dar mi opinión Al respecto Ahora de que Muchos dicen No el pobrecito Márquez Pobrecito 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 ¿De qué? Digamos que pobrecito Mentalmente ¿No? Es profesional Él quiere jugar Él quiere más minutos Y no se le da Por ahora No 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 se le da No se le da No se le diuden Millonarios Pero puede mirar Otras alternativas De todas maneras Como no le voy a decir Que no a Millonarios Cuando gana tantísimo dinero Y Y tranquilito En la banca Pero bueno Ahí a cada quien Con sus Con su vida Y Ya veremos Qué es lo que pasa Con Millonarios Este fin de semana Que está obligado Que necesita Conseguir Los tres puntos Frente Atlético Nacional Para seguir con las aspiraciones De conseguir título ¿Qué opinan ustedes? Aquí en los comentarios Pobrecito Márquez O pobrecita La hinchada Que estamos viendo El equipo Una y otra Y otra vez Intentando conseguir El título Pero todavía No se nos da Y necesitamos ya Es una hinchada Que necesita ya título No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima El cielo es azul Y mi pañuelo Blanco Mi equipo Millonarios Me empujo con el alma Y con el corazón A mi Dios Yo le canto Millonarios Me empujo con el alma